Inmertable es una mesa interactiva de control gestual que permite modificar en tiempo real cualquier software musical. El proyecto puesto en marcha por el Centro de Arte y Tecnología Etopía y la Universidad de Zaragoza ha sido desarrollado gracias a una beca de colaboración por el físico Carlos Tardío y el ingeniero electrónico Diego Luis Marco. Esta tarde a las 7 y media en Etopía se presenta el instrumento con la actuación de los artistas sonoros Santiago La Torre y Daniel Malman. Inmertable es una mesa de control musical que funciona colocando objetos encima de la mesa y estos controlan diferentes parámetros musicales y también tiene una modalidad gestual para control de otros parámetros musicales. A través del dispositivo de una Kinect se detectan los gestos del performance a tiempo real y en función de la gestualidad de su posición de los brazos se modifican ciertos sonidos. El uso de la mesa está enfocado para el control musical y también para escenarios de performance musical y para controlar parámetros musicales en directo. Esta mesa de Inmertable se va a quedar aquí en Etopía para que tanto músicos puedan venir a realizar sus performance o también personas, investigadores puedan seguir viniendo aquí, mejorando la mesa y añadir funcionalidades a esta. ¡Gracias! ¡Gracias!